El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictó este viernes 18 meses de prisión preventiva a Jairo González, acusado de incurrir en estafa millonaria a través de las criptomonedas y otros mecanismos. Tenemos en directo a nuestra compañera Janet Fernández con más detalles. Adelante Janet, te escuchamos. Buenas noches. Así es, gracias. Muy buenas noches. El caso fue declarado complejo. Jairo González es señalado por al menos 169 personas que alegan fueron estafadas. Según los abogados de las víctimas, con un monto que asciende a más de 100 millones de dólares a través de supuestas inversiones en la bolsa de valores y el negocio de la criptomoneda. El tribunal, los alegatos fueron la multiplicidad de víctimas que hay. Los tres, que se cumplen las tres condiciones para que haya prisión preventiva y para que haya peligro de fuga se le impuso también. Se dedicaba a través de una serie de maniobras fraudulentas a estafar a ciudadanos con cantidades de dólares, simulando que tenía una empresa estable y aprovechaba la oportunidad para estafar a estos ciudadanos. Mientras, el abogado de Jairo González apelará a la decisión por considerar que el caso no se corresponde al ámbito penal, sino civil. La madre va con su sentencia, nos veremos entonces en la corte, porque esas son unas situaciones que hay que corregir allá. Ahí todos los procesos, todos los expedientes reposan sobre un contrato de servicio. Aquí tenemos, y somos de criterio, que hay un cumplimiento del contrato. Y eso es de naturaleza civil en las cámaras civiles. Emocionalmente está desgastado. A él se le bebe por la ropa que ha perdido más de 15 libros en este proceso. Y miren ahora a lo que se enfrenta. González fue arrestado el 13 de febrero en una villa en Jarabacoa y sometido a la justicia dos días después. Desde entonces, permanecía detenido en la cárcel preventiva de este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera de que se le conociera la audiencia de medida de coerción. González, de 29 años, deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva es la información Retorno Contigo al Estudio.